La imprudencia de algunos vecinos curiosos que se asoman hasta el borde del puente ni tienen conciencia de que están parados en una zona que ya ha derrumbado una parte de la tierra que lo contenía están parados en este momento sobre un cemento que está en el aire a su vez sería la cabecera del lado sur que da a San Lorenzo de lo que quedó del puente que unía San Lorenzo con Puerto San Martín